Azocándose a la patoja, delante de todos. Está bien, yo no quería decir nada. Pero como comienzan a picar ahí y apoyar el hormiguero, ¿verdad? Y otra cosa, yo estaba soltera, Marcos. No estaba casada, no estaba juntada, no tenían a nadie en serio. Yo nomás estaba viviendo mi soltería. En cambio, vos tenés mujer y no respetas a tu mujer. Y no es la primera vez que lo haces. Van muchas veces que engañas a la otra tonta. Bueno, esa no me importa a mí, porque la que te aguanta a los cuernos es ella, no yo. Y también, la china se, ay, ella está con tuba. Lo que uno hace con las personas, con los hijos lo paga. Con los hijos lo paga. Así que te quede claro, China, que con los hijos lo paga uno. Por eso uno debe de sembrar bien, para cosechar bien. Un día, cuando yo conocí a China, no sé si ustedes saben, pero a China yo la llevé a jabalí a trabajar. Me la llevé porque ella se iba a escapar. Dijo que se iba a ir de prostituta porque no tenía trabajo. Lo vuelvo a repetir. Y a mí se me hizo feo teniendo las posibilidades de ayudarla. La fui a traer. Me la traje para el jabalí. Luego de eso, antes de eso, yo ya le había dado mensajes al papá de Ángel con ella. Muy cariñositos. Pero yo pensé que era normal porque eran cuñados. En ese entonces yo era bien tonta. La muy cínica ya estaba cazaqueándose al otro. Estaba cazaqueándose al otro. Va. Quedó allí. Después, pero antes de que ella se viniera para jabalí, tenía un novio. A ese sí se le puede decir novio porque ella no vivía con Marcos. Pero que no se me haga la santa. Ahora, ese día me dijo, acompáñame a la plaza. Vamos. Bueno, vamos, le dije yo. Cuando miré yo, apareció un hombre, un hombre todo feo, puro marero. Y se fue con ella. ¿Para dónde se fueron? A ver. Tal vez al hotel. Tal vez a comer. ¿A dónde? No. No les puedo decir. Se tardó como media hora o 45 minutos o más. No me acuerdo muy bien. Regreso. Hola, público bello. Que tengan una bendecida tarde. Aquí estamos con otro video más. Esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora voy a compartirles mi opinión respecto al en vivo que realizó la hermana de Noemí, conocida a su vez como China, conviviente y madre de los hijos de Marcos. La joven Paola, en este en vivo que a estas horas tiene un aproximado de 19 horas de antigüedad después de ser transmitido, pues ella saca los trapos al sol, dando a entender que Noemí no es quien dice ser. Como también habla de los motivos por el cual Marcos le tiene una gran tirria. Paola, en primer lugar, habla de cuál es el pasado de China. ¿Cuáles son los motivos por el cual ella y China se han separado como hermanas? Quiero brindar mi opinión respecto a todo esto. Espero, mi gente bella, no faltarles el respeto con lo que hable en este video. Si llega a pasar, de antemano les pido mil disculpas. Para mi punto de vista, si esta joven a estas alturas de la vida sigue molesta por X motivo, lo principal y más saludable sería citar a su hermana o simplemente visitarla y tratar la manera de hacer las fases nada más satisfactorio que uno estar en santa paz consigo misma y con los demás. Si ella siente que su hermana falló como hermana y el padre de su hijo a su vez también le falló, lo más sano es expulsar al principal quien le debía respeto. Porque seamos sensatos y comprendamos que cuando un hombre le falla a la mujer es por una sola razón, porque simplemente no le guarda ese respeto que la mujer merece. Porque un hombre que ama de verdad siempre respetará a la compañera de hogar, respetará a sus hijos. Y por su lado también, si la hermana a su vez le hizo segunda a la traición, pues preguntar cuáles eran sus motivos, cuál era la necesidad. Y aprender a escuchar. No rebajándose uno, porque aquí, aunque el piso sea plano, siempre habrán niveles. Y la mujer que sea traicionada por la pareja o por algún miembro de la familia, simplemente lo harán por la simple razón de que desconocen el valor tan grande que el traicionado tiene. Si ella, hasta estas alturas de la vida, no se ha olvidado de todo lo que le hicieron. Si a estas alturas de la vida la siguen fastidie y fastidie, no es necesario ventilar sus problemas familiares ante el público. Porque total, entre todo el público, habrán personas que estén a favor o simplemente habrán otras que están en contra. Es mejor arreglar sus problemas en privado, por el bien de ellos, como familia y como figura pública. Si ella admite que el hombre buscaba fallarle, si ella dice que Marcos intentó fallarle a China, pues está en China. Aguantar cuernos o simplemente ponerle un alto a esas abusiveses. Pero ella por su lado. También, si siente que su hermana le falló, está bien tener su sana distancia, porque en ocasiones la sana distancia también ayuda a la paz mental. Pero, mil veces preferible, que si aún tiene esa espinita en su corazón. Mejor desahogarse con su hermana, cara a cara. Que ambas se digan lo que se tiene que decir, ambas se desahogan y no exponen ante todo aquel que no le pondrá interés al asunto, sus conflictos. Solamente público bello es mi punto de vista. Con eso no quiere decir que yo tenga toda la razón, porque estoy muy lejos de tenerla. Pero eso es lo que yo hubiese hecho si estuviese en sus zapatos. De que, ¿para qué exponerlo todo? Mil veces preferible el apersonarme y arreglar las cosas con quien simplemente me está quitando la paz. ¿Qué opinan? Nos vemos en la próxima.